El día de hoy estamos en la entrega de prótesis dentales totales y parciales. Estamos entregando cerca de 50 prótesis a 27 beneficiarios. Estas personas son población víctima del conflicto armado que se ven beneficiadas de este servicio que es un programa social que maneja la Universidad de Santo Tomás y lo hemos venido trabajando desde el año 2012 en el marco de un convenio que se tiene entre la Unidad para las Víctimas y la Universidad. Esto es en pro de las poblaciones vulnerables y en el marco del programa Comunidades Saludables de la Universidad. Este programa viene trabajando desde el 2012. En cada semestre la Universidad nos brinda un espacio donde seleccionamos diferentes beneficiarios de la población víctima. Este es un servicio espectacular y gratificante que agradecemos mucho porque se entregan prótesis de muy alta calidad a personas que no tienen acceso a ellas y con esto les facilitamos su proceso de recuperación dental, ya sea para que puedan comer mejor. Por lo que yo digo, para el marco del programa que es Sonrisas por la Paz. Qué bonito tener una nueva sonrisa y salir de acá sonriendo. Yo le quedo altamente agradecida acá a las doctoras de acá a la Universidad de Santo Tomás puesto que me arreglaron mi prótesis y todo, mejor dicho la boca completa. Bueno, este programa que la Universidad nos ofrece de ayudar a las personas vulnerables nos ayuda a nosotros a enriquecernos profesionalmente como también como personas ayudando a los demás brindándoles una sonrisa que qué mejor que brindar a una persona si no es una sonrisa. En esta segunda entrega del programa Sonrisas por la Paz entregamos 35 próstesis a 20 beneficiarios, población víctima del conflicto armado. Ellos, residentes de la ciudad de la Ucaramanga, hoy se van felices a estrenar Sonrisa. Muchas gracias a la tecnología de laboratorio dental que no solo esta vez, sino también la vez pasada que nos ayudó con una entrega a los habitantes del municipio de Lebrija nos está ayudando a repartir sonrisas por todo el departamento. Este hermoso programa está en el marco del convenio que se tiene entre la Universidad de Santo Tomás y la Unidad para las Víctimas y esperamos seguir así para en un 2020 seguir entregando sonrisas a lo largo de nuestro departamento de Santander. El programa de tecnología de laboratorio dental de la Universidad de Santo Tomás quiere dar un granito de arena para estas personas de la Unidad de Víctimas tanto en su salud oral como en su autoestima para que de esta forma nuestro país vaya mejorando poco a poco. Vamos a agradecer muchísimo estas obras que nos están regalando que Dios me los bendiga y que nunca se acaben esos programas tan lindos y maravillosos. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional de la Unidad de Víctimas